Hola a todos, soy Felipe y en este vídeo les voy a mostrar fragmentos de una clase en la cual trabajé con una alumna que está componiendo una canción a partir de un poema que escribió y utilizando algunos acordes que escogió. El único concepto teórico que estamos trabajando son progresiones de acordes. Si es que no saben lo que es una progresión de acordes o no saben muy bien cómo trabajar acordes, les recomiendo este vídeo que grabé hace un tiempo donde explico con lujo de detalles mi metodología para trabajar acordes desde lo más básico hacia lo más avanzado que pude abordar en ese vídeo. Así que se los recomiendo mucho porque si no, no van a entender nada de lo que trabajamos acá a menos que ya sepan hacerlo. Durante la clase la guié y la aconsejé por el proceso de permitir que su voz fluya y que se exprese y que utilice el ritmo natural de su habla, de su canto, para que se comience a melodizar lo que está diciendo de forma espontánea basada únicamente en la armonía que está trabajando como base y que luego a partir de esa misma melodía que está construyendo comience a armonizar mediante la metodología de improvisación que explico en el vídeo de progresiones de acordes. Todo fue muy espontáneo, ella tenía una idea base de un par de acordes que había tomado, tenía su texto hecho y yo la guié para que pueda fluir con su voz que comience a moverse y que vaya colocando acordes según le plazca. Así que eso, no trabajamos casi nada de teoría más que tener un marco de con qué acordes puede trabajar y jugar y el resto fue únicamente fluir y confiar en su expresión. Espero que les sirva este vídeo. Si es que les gusta, recuerden suscribirse, dar un like y dejar un comentario para cualquier duda que tengan y nos vemos por ahí. Disfrútenlo. Si es lo que sientes, está perfecto. O sea, esa es mi opinión en cuanto a la creación. Si tú sientes que es, es. Y da lo mismo la duración y todo eso. Hay mucha gente que te va a decir, no, tiene que ser un verso, un coro, un verso y... Las canciones tienen la forma que tú quieras darle. Lo importante es la música al final. Es como lo que brota de ti. Y si eso brota de ti de forma tan sincera, tan transparente, está perfecto. Bueno. Súper. Ya. Yo creo que va súper bien. Lo que voy a hacer ahora es mostrarte una manera de fluir más y a partir de esa fluidez que vayas tomando las ideas que son más fieles a lo que quieres lograr. Entonces, para eso, quiero que nos olvidemos un poco del rasgueo. ¿Sí? Bueno. Y que nos centremos únicamente en los acordes. Quiero que tomes la canción y la cantes solamente atacando el acorde, no rasgueando. Entonces, decir... ¿Sí? Sin rasguear, solamente atacando el acorde. Con calma, a lo lento... Lo importante cuando lo hagas lento es que no estés preocupada de seguir un ritmo sino que estés conectada de algún modo con la letra. Con lo que estás diciendo. Eso es siempre lo más importante. Que tu voz fluya natural y tú colocas el acorde cuando te nazca colocarlo. No cuando sientas la presión de que hay un ritmo que te obliga a colocarlo. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Sí. Sí, maravilloso. Si es que quieres decir eso... Siempre te voy a decir más o menos lo mismo. Si es que eso es lo que quieres decir permítete decirlo y tomarte todo el tiempo que consideres necesario para decirlo. No sé, mira, voy a ejemplificar con... con algo. Voy a hacer una corriente de la conciencia súper larga y mira todo lo que voy a colocar en unos acordes. Estoy buscando qué palabras colocar aquí en este fragmento de música. No importa cuántas frases o palabras logre colocar en esta canción simplemente dejo que mi voz fluya Bueno, y en base a eso colocó un acorde. ¿Sí? Trabajamos con esto. Con eso que saca. Sí, súper. O sea, por mí súper. Ahora, si tú... O sea, si tú quieres cambiar las palabras, si tú quieres cambiar la forma, que eso igual es un proceso de descubrimiento cuando... cuando lo estás expresando. O sea, estás cantando y... y de repente dices mmm... esto lo escribí pero quizás me hubiera gustado decirlo de otra manera. Claro, ahí lo puedes cambiar y va a mutar. Sí. Sí, tanto. Súper. Maravilloso. Lo entendiste a la perfección. Sí, está todo muy conectado. O sea, se nota que... que acoplaste muy bien la música, los acordes con lo que quieres expresar. Y mira, vamos a hacer un ejercicio que va a ser de creación nata. Más que nada, el ejercicio para que te acostumbres a la sensación de permitirte fluir toda la canción haciendo esto que acabas de hacer. De tocar los acordes únicamente en el momento donde tú quieras y que la música de alguna forma la dirija a tu voz. Y que no sean ni los acordes los que dirijan la música ni el ritmo que tú sientes que tiene que tener que dirijan la música sino que sea simplemente tu palabra, tu poesía y tu voz. Entonces, quiero que tomemos la canción desde el principio y quiero que llegues hasta el final de tu texto utilizando estos acordes que tú tienes y si de repente hay un momento donde igual quieres cambiar el acorde lo pruebes. pero no te atrapes en ese momento. O sea, prueba cambiar algunos quédate con el que más te convenza y luego continúa fluyendo hasta llegar al final de la canción. Bueno, perfecto. Maravilloso. recordar que tú eres con quien venga así la luna y 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 la luna ¿súper? Haciendo esto que tú estás haciendo es colocar la grabadora del teléfono tener la letra y hago esto que acabas de hacer. Voy tocando los acordes no me preocupo del ritmo del rasgueo sino que dejo fluir mi voz el canto lo que estoy leyendo voy tocando los acordes según corresponda puedes grabarte con video también si es que necesitas recordar lo que estabas haciendo con tu mano en vez de solamente el audio y una vez que hayas hecho ese fluir completo puedes en un documento en un Word por ejemplo donde ya tienes escrita tu letra ir colocando los acordes que tú crees que funcionaron todos esos momentos que tú dices si esto funcionó vas colocando los acordes y donde tengas duda o dices no esto lo podría haber resuelto de mejor forma lo dejas ahí marcado para que la próxima vez que visites el tema nuevamente tengas este documento donde están escritos tus tu letra estén los acordes que ya está que más o menos tú dirías si estos acordes van te pongas a tocar tengas todo eso listo y vas a llegar a ese momento donde faltan acordes y vas a poder en ese momento hacer nuevamente el ejercicio y dedicarte más específicamente a eso pero como ya tienes un macro una idea general que ya fluyó y que ya está más o menos desarrollada y que tiene un principio y un final y que tu voz de alguna forma va dictando los momentos climáticos o va dictando cuando hay más intensidad ya tienes casi toda la pega hecha el resto ya es de detalle quizás decidir no sé por ejemplo hay momentos fue la primera vez que hacemos el ejercicio entonces de alguna forma fue todo más o menos plano en el sentir no hubo un momento en el que tú dijeras ya voy a gritar esto por ejemplo pero una vez que ya has hecho ese ejercicio puedes comenzar a decir ya en realidad esta parte es tan intensa que quiero expresar mucho entonces voy a utilizar más fuerza en mi voz y en función de eso decides el acorde el acorde viene después primero tu voz y después colocas el acorde o decir no en realidad este párrafo entero es el coro o sea mira esto es la idea central es lo que yo quiero expresar en su sentido más más intenso entonces a esto yo le voy a dar esa fuerza que requiere o ese tipo de cosas hubo un momento que me gustó mucho como resolviste porque claro estabas en este fluir y dijiste una frase y luego la repetiste en tu poema no estaba repetida pero de alguna forma para poder continuar ese flujo la volviste a repetir y quedó maravillosa quedó súper bien sonó súper o sea si es que fuera parte de la canción yo diría que queda muy bien entonces puedes jugar también con eso de repente si hay palabras que necesitas como darle más importancia repetirla repetirla o necesitas como repetirla para agarrar esa energía eso que tú quieres expresar súper bien pero este ejercicio que acabamos de hacer maravilloso o sea yo te recomendaría que lo hagas nuevamente te grabes y luego escribas los acordes que funcionaron y luego puedes hacer esa revisión más exhaustiva de los momentos perfecto dale Felipe me parece entonces gracias gracias